Bueno, pues, muchas gracias por este premio, por esta presentación tan bonita. Y, en fin, que es un premio que nunca nos verán ni World Beat, ni World Beat, ni World Beat, no sé. Entonces tiene más mérito todavía. Y sobre todo quiero decir que, aunque estoy recibiendo yo, pero que yo estoy acompañado en mi estudio con tres chicas que están aquí. Con una de ellas, Ana, incluso me casé para viajar con ella siempre. Con Mal, que pone una sonrisa en el cal de fotos. Y Eugenia, que la retoca dándoles esa alegría. Entonces, chicas, este premio es para todos nosotros. Levantadlos un poquito para que os vean. Como han hecho ellos también una bella analogía, pues cada uno de nosotros somos un asparbolino y que siga corriendo el aire. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.